Mañana sábado se inaugura la Feria de Melilla y con ella arranca la programación especial de esta casa. El hecho de que la Viceconsejería de Festejos haya retirado la caseta a Cablemel Televisión no impedirá que vivamos intensamente estas fiestas patronales. Con luces de feria, estrena caseta situada este año en el plató de Cablemel y lo hace dispuesto a ofrecer reportajes de todo lo que acontece en el recinto ferial, muchas y diversas entrevistas y sobre todo mucho, mucho espectáculo. Dirigido y presentado por Llanos Jiménez, que contará con un nutrido elenco de colaboradores, con luces de feria les acercará todas las noches a partir de las 10, lo mejor de las fiestas de Melilla y sus protagonistas, sin olvidar la mirada crítica y con el humor como columna vertebral. Mientras la noche la copa y pequeña pantalla, la Feria de Día llegará hasta sus casas a través de las ondas de vinilo FM, a plena lucha feria, se traslada al recinto ferial para, en riguroso directo, seguir pulsando la actualidad y abordando los temas del día a través de sus protagonistas. José Manuel Gilbal, a la cabeza, con la inestimable ayuda de Beatriz Bola, les ofrecerán una visión distinta de las fiestas patronales. Lo harán todas las mañanas, desde este domingo y hasta el próximo 7 de septiembre, de una a dos de la tarde. Lo mejor de la feria, sin censuras, rentablemente de visión y vinilo FM.